Viene buscando la pelota, otra vez el conjunto ecuatoriano, el balón que viene por derecha, la viene buscando Caicedo, toca atrás para Arboleda que la va a jugar otra vez al medio. Corre por este lado, hincapié, prefieren abrir con Galíndez, Galíndez con hincapié, sale con la pelota el 3, hay que marca Di María, roba a Messi, iba Argentina por el segundo para liquidarlo, está el remate, ¡gol! ¡Gol, Lautaro, gol! ¡Gol! ¡Argentino! Toda de Messi, el robo la deja corta hincapié en la salida, el oportunismo de Messi, la definición de Lautaro Martínez para bajarle la cortina al partido, Argentina será semifinalista de la Copa América. Ecuador le acaba de solucionar los problemas a Argentina para liquidar el partido, un horror, uno más en el partido de la defensa, le pellizca a Messi la pelota y se van 3 contra 1, y otro pase notable de Messi, ¿no? Que lo ve solo a Lautaro Martínez para llegar a definir, la pone en un ángulo, el 2 a 0 es partido y clasificación. Bueno, si pasa el gol estamos de acuerdo, Alberti, ¿no? Se va a adelantar el 10, se va a adelantar Messi, 47 minutos del segundo tiempo, tiro libre al borde del área, va a tomar carrera el 10, y si, esto es como un penal con barrera, no tenga duda, va a llegar Messi, va Messi, pasó y fue gol. Golazo argentino, si pasa es gol, pasó nomás, con Argentina lo hizo Messi, pone el tercero, Argentina 3, Ecuador 0, a lo Messi. Sí, una genialidad, verdaderamente un golazo, sencillamente magistral lo que hizo Messi, le pegó al palo del arquero por arriba, mucha comba potencia, la puso en un ángulo, no tuvo nada que hacer Galíndez, y era lo único que le faltaba del partido, el que más lo merecía, Lionel Messi.